Queridos hermanos y hermanas alrededor del mundo, reciban un cordial saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Hoy queremos, antes de comenzar esta oración que es un encuentro con Dios al final del día, recordar a cada uno de nosotros y que podamos recordarlo durante nuestra vida y compartirlo con toda la familia, con todos los amigos, con todas las personas que conocemos, que seamos fieles discípulos de Jesucristo, llevando esperanza al mundo y llevando la verdad de nuestro Padre. La oración es el arma más poderosa que tenemos los que creemos y confiamos en Dios, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de nuestro Padre Creador, el que vino al mundo. Promesa de nuestro Señor Jesús es la oración. Nos dio los mejores ejemplos de oración cuando se apartaba muchas veces a solas a hablar con nuestro Padre. Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, nos dice Donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir a mi Padre en oración, Él les escuchará y les concederá, porque donde dos o más de ustedes se ponen de acuerdo en oración a pedir a mi Padre, allí y en medio de ellos estoy yo. Y esa es la promesa de nuestro amado Señor Jesús. La oración debe estar presente en todo momento en nuestras vidas. Cada amanecer y cada anochecer, en nuestro hogar, en todos los momentos, instruir a nuestros seres amados a poder establecer una estrecha y sincera relación con Dios. La oración nos relaciona directamente con nuestro Dios para comunicarnos con Él, poder expresar nuestra gratitud y también poner en sus santas manos nuestras peticiones y necesidades. Hacer una oración cada mañana y cada noche, es fundamental para encomendar ante Dios nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra casa, nuestra familia, nuestros sueños. Encomendar nuestro espíritu. Invocar al Espíritu de Dios, que es nuestro escudo protector. Orar antes de dormir nos proporciona la confianza en un ser supremo y maravilloso que nos ha dado vida, que nos ha ofrecido su ayuda, que nos puede brindar un sueño tranquilo y placentero. Su presencia es símbolo de paz en nuestras vidas y Él puede obrar en nosotros grandes maravillas. Nuestra oración de la noche debe ser para agradecer a Dios Todopoderoso, quien todo lo pueda y todo lo ve, que nos permite vivir cada día, que nos bendice, que nos llena de gracia, que nos defiende y que nos tiende su mano, ¿no, amiga? Podemos pedir a Dios en la noche guía, bendición, protección. Dios nuestro Padre no conoce de imposible si se ha puesto a nuestra entera disposición para ayudarnos. En cada noche pidamos a nuestro Señor que nos proteja y nos cuide de los malhechores que acechan nuestro hogar, nuestra familia, que nos defienda de enfermedades que azotan nuestras vidas. Y aparte, los malignos, perversos demonios de nuestro hogar, de nuestros planes, de nuestra familia, vamos, confiando en la promesa de nuestro Señor, a pedir con fe a dar gracias, a dar gracias con con verdadera gratitud, porque a pesar de la adversidad, Dios está allí para ayudarnos y ayudarnos con el peso de nuestra cruz, a guiarnos, a allanar nuestros caminos y a mostrarnos los senderos de paz, de amor, a iluminar nuestro caminar, a disipar las tinieblas, a disipar las dudas. Vamos juntos, desde creciendo en la fe, a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, que nos escucha, que no conoce de imposible y que nos ha prometido que según sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán. Vamos como hijos de Dios a clamar a nuestro Señor y a dar gracias. Y lo hacemos llenos de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Dios de infinita bondad, aquí estamos, tu pueblo de la tierra, confiando en la promesa de nuestro Señor Jesús. Acuérdate, Señor de David, y de todas sus aflicciones. Desde el fondo del abismo, a ti clamo, Señor, escucha, Señor, mi voz, atienda en tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los sentinelas a la mañana. Así como los sentinelas esperan a la mañana, espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Amén. Salmo 130 Confianza en el Señor. Bendito Dios amado, glorioso Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, dueño de mi vida, autor de tantas maravillas, de tanta belleza, hoy te alabo, hoy te bendigo, hoy te doy gracias y elevo mis manos al cielo para glorificar con gozo tu presencia, tu nombre, tu amor, porque sólo tú eres grande y sublime por toda la eternidad. Tu reino dura para siempre, pues está fundado sobre tu poder invencible. hoy me postro a tus pies, hoy, Señor, me humillo ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu majestad. En la paz y tranquilidad de esta noche te doy gracias por este día que me has permitido vivir y estoy aquí para alabarte por todas las obras de grandeza que has hecho en mi vida, en los míos, que has hecho a lo largo de mi caminar sobre la tierra. ¿Me has permitido contemplar lo hermoso de tu obra? ¿Me has permitido ver como después de un día brillante vemos el atardecer como llegan las tinieblas? no puedo evitar pensar en ti en estos momentos, pues la belleza de tu luz ilumina mis caminos, me llena de esperanza. El brillo de tu sol, Señor, es un reflejo de tu grandeza, de tu poder, de tu majestad, de tu misericordia insondable. la brisa, el volar de las aves, el viento, la hermosura de las plantas, de las flores, de las frutas, tu maravillosa creación de animales, de aves y de todo cuanto existe como el mar, como los ríos, cuanta belleza que solo tú puedes hacer. Allí veo la esperanza que me regalas y la pongo en ti, mi Dios salvador, mi Dios creador. En esta noche, cuando ya todos están durmiendo, cuando el mundo se silencia, vengo ante ti en un silencio de mi corazón a presentarme agradecido porque quiero encontrarme contigo. Quiero poner en tus manos mi vida, mi hogar, mis sueños, mis planes, mis debilidades. Quiero poner ante ti, Señor, mis aciertos y mis desaciertos, mis logros, mis frustraciones, todo cuanto no he podido lograr. En tus manos pongo todo lo que soy porque tú no conoces de imposible, porque tu amor, Señor, me da la confianza para que me ayudes a apartarme de todas las tristezas, que con tu gracia, Señor, puedas recuperar el optimismo. Sé, mi Dios, que estás allí para escucharnos y para guiarnos. Tú eres quien nos llena de dones y talentos y te agradezco todo cuanto me has regalado. Yo quiero ponerlo al servicio de tu pueblo, de mis seres amados, por mi salvación y para tu gloria, por la salvación de los míos. Señor, amado Dios, quiero vivir en comunión contigo. Quiero, Señor, que esos talentos que tú me has dado me enseñes a utilizarlos en favor de mi pueblo que es tu pueblo, en favor de mi prójimo que somos tu obra. Yo te doy gracias por tu amor porque en cada instante de este día he sentido ese amor que sólo tú me puedes dar. He sentido cómo tocas mi corazón. He podido apreciar tus bondades, he recibido tus bendiciones, te he visto en las maravillas de todo cuanto existe. en ese hermoso cielo en la paz que sólo tú nos puedes dar. He visto, Señor, en mi familia y en mis hermanos tu sonrisa. He visto, Señor, en los que me rodean y aquellos de buen corazón tu consejo. Te agradezco el amor el amor de mis padres, el amor de mis hermanos, te agradezco el amor de mis amigos, la bondad de aquel hombre justo cuya oración tú no desprecias. Padre Dios, quiero alabarte, quiero darte gracias porque tu santo espíritu me acompaña, guía mi vida, porque me da la plena certeza de que tengo tu amor infinito, que me colma de paz, de gozo, de felicidad, esa felicidad verdadera que viene de ti y que a pesar de mis tantas carencias, a pesar de mi desobediencia, tú me miras con compasión y me das lo que te pido. Agradezco, Señor, tu amor, agradezco la presencia del Espíritu Santo, pues gracias a su aliento me infunde esperanza, he podido vencer batallas, he podido superar dificultades, me ha otorgado la fuerza necesaria para vencer las tentaciones y me ha dado la sabiduría en los momentos difíciles en donde he tenido que tomar decisiones importantes y me han acercado a ti. Eres grande y maravilloso, Señor, no sé cómo darte gracias y quiero comenzar pidiéndote perdón. Porque mi amor por ti, Señor, lo veo manchado cuando hago las cosas que no te gusta, porque me quejo mucho, porque no acabo de convencerme de tu omnipotencia, no he reconocido lo grande que has sido conmigo, Señor, al darme vida. Perdón a mi mezquindad perdona, Señor, mis insatisfacciones, pon de tu amor en mi vida, enséñame a amar como Jesús nos ha demostrado, como tú nos amas, Padre. Enséñame a darle valor a todo cuanto me regalas, especialmente a tu amistad. No me quites, Señor, tu santo espíritu, quédate conmigo y abrázame. Cuando siento tu compañía, tengo la esperanza de que contigo podré lograr lo que no he podido, Señor. Contigo, Señor, me siento vencedor, porque en ti está la fuente de la vida, en ti está la razón de mi existencia, eres fuente de misericordia insondable, eres tú el único capaz de perdonar a quien no lo merece. No permitas, Padre, no permitas que me aparte de tu lado. Lléname de la fuerza viva del Espíritu Santo que brille y reina en mí para que pueda yo siempre actuar conforme a tu ley y que sea su presencia en mi ser, que me hagas sentir que eres tú mi Dios de la vida, que me refuerzas y me fortaleces, que me llenas de alegría y de gozo. gracias Señor porque me escuchas, gracias porque me permitas amarte Señor y sé que en este momento tú estás aquí a mi lado, que me invitas a amar, que me invitas a perdonar y a confiar en ti para hacerme libre de toda culpa, de toda tiniebla, de toda atadura, de toda esclavitud. Padre Dios Tú eres amor y amor te pido llena mi corazón de ese amor capaz de liberar ese amor que sana, que transforma, que renueva, que purifica para poder yo Señor sanar mi alma, sanar mi cuerpo. Dame la humildad y la voluntad para perdonar de corazón te pido que me hagas humilde como Jesús te pido Señor que me des un corazón como el de nuestro amado Salvador para saber aceptar mis errores y poder vivir tu ley que es la ley del amor. Acércame Dios a la paz, a la reconciliación con mi hermano yo quiero agradarte, quiero poder hacer tu voluntad, tu perdón sana Señor, siento que esas cargas se van de mi corazón porque tú nos has enseñado como debemos amar y que debemos amar sin condición y que debemos perdonar siempre todas las veces que venga nuestro hermano arrepentido y nos enseñas a pedir perdón, por eso te doy gracias, porque cuando te cuento mi pena y mi dolor y mi debilidad, mi vida cobra sentido, mi vida Señor siente nuevas fuerzas porque tú tomas mi sufrimiento y lo conviertes en alegría, tú Señor tomas mi dolor y mi llanto y lo conviertes en júbilo, en esperanza, en paz, en ti Señor encuentro refugio, tú llenas mi vida de esperanza, yo te entrego Señor todos mis planes y todos mis proyectos, yo te entrego Señor el dolor de mi corazón, yo te entrego hoy Padre Eterno todo lo que anhelo, yo te entrego mis cargas, te entrego mi cruz, te entrego Señor mi sufrimiento, este que sólo tú conoces y que lo sufre mi alma y mi corazón en el silencio de mi pena, hoy vengo ante ti, devuélveme Señor la vida, devuélveme Señor la alegría, aparta de mí toda perversión diabólica, aparta de mí oh Dios los hombres malvados, ven Señor sobre la faz de la tierra que esparce tu amor que el Espíritu Santo ilumine los corazones de tu pueblo que reine el amor en nuestros pensamientos y en los más íntimos deseos y sentimientos ilumíname Señor en esta noche te entrego mi descanso te entrego la paz de mi sueño te entrego Señor lo que soy cuerpo y alma me diste hoy lo pongo en tus santas manos hoy lo entrego a ti bendito Padre eterno gracias te doy por las fuerzas que me das porque solo tú me permites llevar mis tareas y planes a feliz término por iluminar mi sendero cada día te pido Señor os ruego dirección gracias por permitirme estar junto a mis seres queridos gracias por permitirme reconocer mi debilidad y mi error y sobre todo gracias porque me has dado el valor y la sabiduría para enmendarlos gracias por mis hijos gracias por mis padres gracias por los amigos que me han dado un buen consejo y me han tendido su mano desinteresadamente gracias por ser mi fiel acompañante protégeme Dios cada día tú bendito y eterno Dios del universo gracias por mi pan de cada día queremos poner Señor en este instante a tantos que no pueden llevar su pan a la mesa que no pueden Señor satisfacer sus necesidades básicas también por ellos y para ellos os ruego misericordia Padre de la gloria ven a bendecir los hogares ven a bendecir los hijos ven a bendecir a hombres y mujeres que se inunda con la fuerza de tu espíritu para que estemos unidos en salud en amor que tu santo espíritu nos devuelva la salud y el bienestar os ruego Señor tu bendición dirección y protección ven altísimo Dios ven a restaurar ven a sanar no quiero dormir Señor sin sentir tu amor en mi vida sin sentir tu presencia en este maravilloso momento gracias por todo lo que me has permitido vivir gracias por ese amor que tu me das porque tu perdón Señor es infinito Dios de la eterna gloria lléname Señor de ti lléname Dios cada día de esperanzas déjame Señor saber que después de la tormenta brillará el sol os ruego Padre ten piedad y misericordia de mí manchado Señor pero gozoso de saber que tú estás allí para levantarme para ayudarme a retomar el camino para darle paz a mi angustia mira mi agitado corazón mira esta angustia constante que no puedo controlar mira estos miedos mira mi soledad mira mis éxitos pero también mira Señor cuánto me falta por alcanzar dame guía dame dirección dame perfección Señor al acabar Dios amado Rey Dios altísimo Señor piedad por tu bondad mi buen Dios piedad y misericordia os ruego tú creador de la vida y de todo cuanto existe bendito y alabado seas por siempre gloria a ti aleluya mi Dios y tu hermano tu hermana tú que sientes también necesidad de Dios quizás porque te has apartado quizás porque no has sabido acercarte háblale dile al Señor que quiere que haga por ti cuéntale en este momento a nuestro Padre que nos escucha desde el trono sagrado allá en el reino de los cielos cuéntale a Jesús que está ahora allí a tu lado según su promesa vívelo si tienes salud dobla rodilla alza tus brazos al cielo y ríndete todo aquel que se humilla a los pies de Dios aquí en la tierra será exaltado por nuestro Padre en el cielo ¿qué quieres que nuestro Señor haga por ti? aunque estemos manchado color púrpura Él ha prometido dejarnos más blancos que la nieve porque Él no desprecia un corazón arrepentido Él no desprecia una oración hecha con fe porque el sufrimiento y el dolor no son la voluntad de Dios es el castigo por la maldad y por el pecado hoy dile a Dios cuánto anhelo sientes de seguir sus pasos hoy dile a nuestro Padre que reconoces a Jesús como su amado Hijo aquel que se encarnó en la Santa Virgen María por obra y gracia del Espíritu Divino de amor por el Espíritu Santo por el Espíritu de Dios porque nada hay imposible para Dios cuéntale al Señor de tu sufrimiento cuéntale al Señor de tantas decepciones de tanta traición cuéntale al Señor del desprecio que has recibido por los que tú amas cuéntale al Señor de la ingratitud con la que te han pagado cuéntale al Señor tus dolores cuéntale al Señor de tu enfermedad cuéntale al Señor de tu duda y pide perdón por todo el tiempo que has estado apartado de su mano poderosa Él te escucha pídele siéntelo a tu lado si crees verás la gloria de Dios pero pide con fe según sea nuestra fe así serán las cosas que nos sucederán y glorifica a Dios en la alegría y en la angustia alaba y bendice a Dios en la enfermedad y en el gozo alaba y bendice a Dios en todo tiempo porque un día veremos su rostro cara a cara justo después de nuestro último día aquí en la tierra y pídele al Señor que te sane tu dolor dile al Señor que necesita sanar tu corazón tu cuerpo tus pensamientos tu lengua alabado seas por siempre Señor que estás sobrando maravillas alabado sea tu nombre Dios eterno y glorioso que escuchas nuestro clamor y sientes compasión del que sufre del que llora porque sientes especial deseo de ayudar al corazón afligido y triste aquí está tu pueblo Dios de la gloria no quiero descansar Señor sin escuchar de ti un sí a nuestro clamor un sí al perdón que suplicamos un sí a tu auxilio sopla Señor un soplo de tu aliento sobre la faz de la tierra y devuélvenos la luz devuélvenos la libertad devuélvenos la alegría devuélvenos la paz que nos ha regalado Jesús en tu nombre y enséñanos enséñanos a amar siempre enséñanos a perdonar a ser humildes enséñanos a sentir compasión del que llora del necesitado del hambriento del enfermo del que se ha equivocado para que conociendo tu ley nos señalemos no condenemos sino que podamos ser compasivos y misericordiosos como eres tú Padre glorioso con cada uno de nosotros gracias mi Dios por este tiempo gracias por tu amor gracias porque tú eres grande porque eres nuestro Dios gracias por la vida y ayúdanos ayúdanos a caminar siempre de tu mano no permitas que nada ni nadie nos aparte de tu camino toma nuestras manos condúcenos tú por sendas de justicia por sendas de paz por sendas de amor llévanos tú por caminos de santidad Padre de la eterna gloria y que tu bendición tu gracia y toda tu bondad y misericordia descienda sobre nosotros que con corazón abierto y brazos alzados al cielo llenos de confianza y gratitud recibimos Dios altísimo Padre Hijo y Espíritu Santo Amén gracias Señor gloria a ti Señor aleluya gracias Señor aleluya Señor amén 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 Gracias.